Al menos 44 personas murieron y 140 resultaron heridas en un atentado el miércoles en Kamishli, en el noreste de Siria. El ataque fue reivindicado por el grupo yigadista Estado Islámico. Según las primeras informaciones, un kamikaze que iba en un gran camión se hizo estallar cerca de un puesto de control cercano a la zona donde hay varios edificios de la Administración Autónoma Kurda. El estallido del camión habría provocado una segunda explosión de un depósito de gas. La mayoría de la provincia de Hazakeh está controlada por las fuerzas kurdas que establecieron una Administración Autónoma, mientras que el gobierno sirio controla el aeropuerto y algunos barrios de Kamishli. Los combatientes kurdos están en primera línea del combate contra el grupo Estado Islámico y han logrado victorias en el norte y el este de Siria. A las que los yigadistas han respondido con ataques suicidas.